Le decíamos al inicio de esta edición que el gobernador de la provincia estaba recorriendo el laboratorio de medicina forense. Allí se encuentra Sebastián Goiburo, nos va a contar qué fue lo que dijo el primer mandatario provincial. Seba. Bueno, Dani, se refirió a varios temas. La recorrida comenzó una vez que se realizó en el laboratorio de huellas genéticas, allí donde se ha estado probando un nuevo robot que logra la identificación de muestras genéticas con respecto a delitos en tiempos menores a los establecidos actualmente. En ese marco es que habló el procurador Alejandro Goulet, quien no quiso dar definiciones con respecto al caso de Florencia. Dijo y aclaró que el propio fiscal va a estar hablando buzo acerca de esto. Y el gobernador Rodolfo Suárez se refirió, decíamos, a varios temas. Entre ellos, primero que nada, la vacuna rusa. Dijo que en Mendoza ya está todo listo para recibir la vacuna, pero que todo esto ha quedado supeditado a los tiempos de la nación. Se mostró preocupado con respecto al dato que se conoció a raíz de la aplicación de la vacuna a mayores de 60 años. Dijo que no es un dato menor. Y además habló acerca de esta tendencia en alza de los contagios en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Casi como dejándolo caer, habló acerca de la posibilidad de que esto se deba a los festejos por la muerte de Diego Armando Maradona. Y también a los conflictos contantes que tienen en capital federal con respecto a protestas, piquetes y demás. Entre otras cosas, habló acerca de las habilitaciones de fiestas para las fiestas de fin de año. Claramente fue consultado por el periodismo ya que hay nuevas flexibilizaciones en la provincia de Mendoza. Y la consulta era si no hay temor aquí en Mendoza de que esto genere una tendencia similar a la de la provincia de Buenos Aires y a la capital federal. Y por último, también habló acerca de un dato que se va a conocer recién esta tarde y que es con respecto al desempleo en el país. El gobernador anticipó que Mendoza debería tener una cifra menor al resto del país y él se lo atribuyó a las políticas sanitarias que se tomaron desde nuestra provincia. Si te parece, Dani, vamos a escuchar lo que decía Rodolfo Suárez. Nosotros estamos absolutamente preparados en la provincia de Mendoza para que si llega la vacuna, inmediatamente está toda la logística, están los voluntarios, está todo. Ahora, no depende de nosotros que llegue la vacuna. La información que yo tengo es la que brindan ustedes, la prensa tanto de la provincia como nacional, que llega, que no llega. Esperemos que llegue, que dicen las autoridades del ANMAT, si sirve para mayores de 60, si no sirve realmente nosotros. Y recién lo comentábamos fuera de cámara, estamos esperando a que llegue. Llega, Mendoza está absolutamente preparada. ¿Qué fue en Buenos Aires, gobernador? Bueno, bien, tuve una agenda muy nutrida, me reuní con el Ministro del Interior, con Guadalupe Pedro, para ver todo el tema que tiene que ver con la frontera con Chile, la apertura del aeropuerto. Nosotros hicimos todos los protocolos, tenemos todo listo, ya es una negociación de nación con nación, nación de Chile con nación argentina, para ver qué ocurre con esto. Hay que esperar la decisión de las autoridades, que bueno, que tiene que ver con la situación sanitaria. A mí me preocupa, por eso nosotros ahora vamos a hacer una campaña del gobierno, que nosotros, nosotros qué estamos viendo, porque hay que ser sensatos en esto, estamos viendo que la fiesta de los jóvenes ocurre, que son clandestinas, que se está infringiendo esta norma. Entonces, ¿qué es mejor? Tratemos de regularlo, porque si nosotros no hacemos nada, esto va a ocurrir. El Estado, tendríamos que tener un ejército para poder impedir esto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, se va a poder hacer esto, acotado, con protocolos y cuidándose. Por eso nuestra campaña va a ser, nosotros te acompañamos a que festejés la Navidad. Todas estas medidas que hemos tomado, las estamos tomando pensando estos días que vienen. Entonces, nosotros te vamos a acompañar, acompañarnos vos cuidándote, nos tenemos que cuidar más que nunca. La segunda ola puede ser inminente en la Argentina. Y tiene que ver con el relaj, que no es que es relajarse, hay que seguir teniéndole miedo. Y tenemos que, este acompañamiento que va a hacer el Estado para cuidarlos, que va a ser temporario, que no va a ser para siempre, tiene que ver con regular esto. Obviamente, si nosotros vemos que no se cumplen los protocolos, que no se hace como lo está diciendo el gobierno, lo he dicho siempre, acá es entrar, salir, restringir. Hay un dato muy auspiciante, que es la desocupación en Mendoza, que ha sido menor que en todo el país, y es menor en comparación al mismo mes del año anterior. ¿Usted cree que tiene...? Déjame terminar este día, porque eso es un dato muy importante. Yo le quiero decir a todos los mendocinos y a todas las mendocinas, que haber mantenido el equilibrio entre el funcionamiento de la economía y los sanitarios, significa que la desocupación no ha sido como en el resto del país. ¿Usted cree que ahí está la diferencia entre sus políticas y la del gobierno nacional? Yo creo que en eso hay una diferencia clara. Nosotros siempre hemos apostado a la conciencia individual, hemos dicho que con el virus vamos a tener que convivir, con estas noticias de las vacunas ahora y esta incertidumbre que hay, y las que ya se han descartado de aplicación en Mendoza, sabemos que el año que viene lo vamos a comenzar en las mismas condiciones, por lo cuanto siempre seguimos apelando a que hay que cuidarse.